Juan, querido. Bueno, querido Eduardo, vamos a terminar este fin de semana. Fíjate vos, dos figuras argentinas, son las celebridades en la cumbre del G7, estamos hablando del Papa, que llegó hace aproximadamente una hora, y el presidente argentino. Ya fue recibido por Giorgia Meloni, ¿no? Obviamente. Exactamente, sí, sí, sí. Y te digo, dos figuras centrales en medio de un G7 descolorido en términos, yo te decía esta mañana, o le decía, seis patos cojos, ¿no? Más Giorgia Meloni, que es la única que se sabe. Mirá, repasemos rápidamente. Fumio Kishira es el primer ministro de Japón. Tiene 20% en este momento de imagen positiva en Japón. Toda mal. Justin Trudeau está en el cargo en Canadá desde el 4 de noviembre de 2015 y tiene de todo. Investigaciones por corrupción, muy mala imagen positiva en su país. Richard Zunac, que se está por ir. Incluso esta mañana The Times, el diario británico, estaba contando una encuesta que dice que los laboristas van primero con el 37% de los votos para el 4 de julio. Un partido que se llama Reforma, tiene el 19% y después están los conservadores con el 18%. Así que Richard Zunac, el otro gran líder, está de capa caída, si se puede decir. Emmanuel Macron, ayer salió también en el Figaro un sondeo que dice que el 57% de los franceses está diciendo que si pierde las legislativas, que se vaya, que directamente se vaya de la presidencia y deje a la extrema derecha, si se quiere, a Jordán Bardelá y a Marine Le Pen gobernar. Y Olaf Scholz también salió tercero en las legislativas. Primero la centro-derecha del CDU, después la extrema derecha de AFD y finalmente, bueno, el socialismo casi, casi arañó el 14%. ¿Y qué decide Joe Biden? El 86% de los americanos piensa que se tiene que ir o que no tendría que presentarse por la edad que tiene. Es cierto también que el 59% piensa lo mismo de Trump, que es grande para estar en la Casa Blanca. Así que estamos viendo que dos figuras son las centrales que están disputando sobre todo las agendas de los presidentes y de las delegaciones. Estaba hablando del Papa, que va a tener alrededor de 10 audiencias bilaterales y el presidente argentino, que prácticamente tiene la misma cantidad. Así que, para hablar y para describir este G7, que son los dueños o los líderes del mundo, si se puede mencionar de esta manera. Y finalmente, para terminar, hubo una declaración muy reciente. Mañana va a ser la cumbre por la paz, o comienza la cumbre por la paz, la conferencia de paz en Suiza por Ucrania. Acaba de hablar Vladimir Putin. Insinuó, y esto habría que verlo, y se está analizando en este momento lo que dijo, y si esto no es parte del discurso y de la mentira de Vladimir Putin, pero dijo que podría discutir una paz con Ucrania, si Ucrania sobre todo garantiza, bueno, obviamente la soberanía y la independencia de Crimea, digamos, la intención de que Rusia sea parte de Crimea o es ya parte de Crimea, sino que solamente considere la posibilidad de un corredor terrestre, a Crimea, y de alguna manera que Zaporichia y Jarsón queden para Kiev. Y además, obviamente, no participe o no entre Ucrania a la OTAN. Es toda una declaración, algunos dicen que hay ciertos reveses también para Rusia, tanto en la economía como en el frente bélico, es decir, en la operación que tiene sobre Ucrania. Así que una declaración para ver si es verdad o es otra cuestión discursiva simplemente de Vladimir Putin. Gracias, querido mío. Buen fin de semana. Chau. Chau, chau.